Bueno y hablando de calor decíamos 39 grados la temperatura, hace rato metrología nos hablaba de una sensación térmica de 45 grados, imagínense usted 45 grados la sensación térmica, hay puntos como la zona del Chaco donde nos imaginamos es mucho más elevada la temperatura como se suele tener, así es que en instantes vamos a hacer un recorrido también por los diferentes puntos, ahí está, fíjense ustedes 39 grados 2 es la temperatura a estas horas de calor. 3 de la tarde 36 minutos, la sensación térmica 45 grados 2, terrible el calor, una humedad del 38%, hay poco viento del norte 9 kilómetros por hora y así está, esto definitivamente se viene bastante sofocante y por supuesto para los próximos días también, acá por lo menos está, si queremos saber Alexis donde está y como se siente ese calor, como estás? Vos sabés que se siente el viento, una ráfaga como si fuera de fuego entrar por la ventana del auto, así que Rolando tener mucho cuidado si no te funciona el aire acondicionado del vehículo, yo no sé que opciones dar al conductor porque evidentemente abrir la ventana, sentir el calor, la cerrar evidentemente el horno es, el auto se convierte en un horno. El problema ahora es la hidratación, se descompuso el aire, estamos sudando de más, no encontramos agua, no es recomendable beber gaseosas, no es recomendable el tereré así también como tal, sin embargo por sobre todo hay que hidratarse con agua. Acá mira, mira, mosto helado dice, si yo creo que vamos a ir por lo tradicional, a vos te gusta el mosto Rolando? Claro que si, y sale bien encima. Hace demasiado calor Rolando, si si vos sabés que es frío, refrescante, es dulce y es lo que tenemos a mano acá en San Lorenzo, Avelino Martínez y Brasil, San Lorenzo. Dicho sea de paso, se está recapando en algunos puntos esta calle, tan conflictiva, y realmente es impresionante lo que se siente en cuanto al calor. Ahí ya veo, moto helado. Acá está el señor ofertando su moto, si, si, moto helado, si, acueste ahí, ya. A verón, acupo la moto, a mover la moto, a usar la moto. Sí, a verón, acupo la calidad del producto nacional. Cuál nación, de Japón. Nacional, nacional, puro fue hecho. Ya, revíjame la micrófono, es de ser donde producto al aire. Dale. Dale señores, acá estamos vendiendo mosto helado, producto nacional de la República del Paraguay, amigo. y ayuque sobre abelino martínez frente del depósito de la fiscalía bien frío rico natural el 100% le invitamos señores que pasen por acá a los vendedores de la calle que estamos sobreviviendo todo de esto porque sabemos de que es de la tercera edad casi llegamos ya no tenemos trabajo a donde nos dan tenemos que nosotros únicamente hacerlo gracias muy amable también al sistema nacional de televisión que nos están viniendo a apoyarnos para la venta de la moto riquísimo florentino cañete donde traemos el moto fue hecho en quita quita y teño ahí en el trapiche yo traigo todo en bidones y después vengo a cagar con la botella de yo tengo que confesar algo acá está el vídeo tengo que confesar esto al aire porque yo siempre soy de lo que hace me da culpa he dicho en innumerables ocasiones que no me gustaba el mosto que no me gustaba una sola vez en mi vida probé y de hecho este es el primer contacto vivo y en directo tomando mosto el mosto que acabo de probar realmente es refrescante delicioso dulce y por sobre todo aplaca el calor porque está helado 10 de 10 rolando en serio te digo es la primera vez que tomo después de muchos años el mosto y si vale la pena ese 5 mil granillas que acabo de invertir en un productor nacional y por sobre todo vale la pena porque es un producto bien procesado higiénico y helado por sobre todo bien frío bien frío eso es lo que le estamos brindando a todos los trabajadores que todos los días pasan por acá y se siente el calor por las calles de las rutas entonces se llega y te pide un bien frío entonces cuando una vez que toma se refrigere al cuerpo la carne porque siente el calor y el cansancio entonces le estamos ofreciendo este producto nacional que es de la caña dulce fue hecho en trapiche tenemos que ser sincero porque el trapiche por ejemplo es caro para la guerra no 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 con esto pero como que no tengo medio de trasero traerlo eso tengo que ir luchando así hasta que consiga yo te pregunté recién el nombre pero no 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 grabé porque estaba tomando así el el moto no no pensé en eso me estaba refrescando florentino cañete florentino cañete oriundo de la ciudad de itá adelante puede probar en vivo por favor sabe que yo probó por primera de mi vida tomé el moto y me gustó y quiero que otra persona también me diga eso si es que estoy equivocado cuánto a llorar grande siempre lo suelo llevar suelo llevar acá entonces te gusta ya probaste varias veces claro suelo llevarlo cuando el mosto es refrescante y si con este calor si o si te hay que consumir cosas frías cosas dulces también y si claro con este calor si o si te baja el azúcar también no solamente agua no va a tener que consumir y si es con este calor que no no solamente yo goteo mi agua locas de y para abastecen la buscamos y y si es con este calor que no solamente yo goteo mi agua loca de ya que estamos él nos refresca con moto bueno refresca arreglando el aire acondicionado que está en el movimiento de la mente de la colocación el gas lo que más se pide ahora mantenimiento y los dos se pide tanto como recarga mantenimiento hay instalación también con este calor si o si no abastece también el aire también recomendación del uso del aire acondicionado ya vamos a hacer un combo ahora ya que mientras que venda el moto la gente quiere poner en 16 grados consume mucha energía eléctrica pero con el tiempo uno va aprendiendo que cierta temperatura también ya mantiene está el automático como el tema del aire y el tema del aire depende mucho también tu pieza viste que alguno tiene pieza grande 6 x 4 y tiene un aire de 12 lógica que no va a abastecer es muy chico el tema del aire también tiene que ser uno de 18 y la gente que no hace su mantenimiento después un año dos años dice no enfría no enfría que tiene tiene lo su como tiene sin su filtro y después tiene el panel y solamente la gente no limpia ni eso también lo que voy a limpiar el panel el filtro que tiene en casa que te sube la calera limpia pero lo otro ya para un profesional y sí sí o sí ya hay que desinstalar hay que hacer el mantenimiento como te decía si el mantenimiento correcto porque el previo es que hubo el famoso saque saque pero te conviene hacer bien el mantenimiento que es el desmonte completo es el automático no hice lo automático y el frío y el frío 24 recomendados no da con este depende mucho también como sea viste que si voy a tener tu pieza para dormir por poner 24 temperatura ambiente eso ya depende como uno también quiere también está largo mantenimiento ahora no yo ya eso le apoye más hasta descansar ahora serán entre nosotros el mosto el agua pero ya estira también otra cosa no a la noche tengo que trabajar pero cuando pueda entonces bajarle unos días no yo paso con eso prefiero más natural natural fuerza que tenga mucho trabajo este verano vamos a mantener aire de mantener la frío de la gente para la gente para darle por los menos respiro por las rutas porque necesitamos realmente muchas veces por las calles mismo que así como la gente están trabajando pasa diariamente es muchísima gente y vos sabes que necesitan también algo de refrigeración como dice el muchacho que muchas veces el tereré y el agua ya no te abastece entonces hay que tomar un poco de algo dulce además de hidratarse qué beneficio tiene el tiempo de energía te despierta la moto es para todo porque este es un remedio totalmente natural porque es para la presión baja y alta presión baja y alta te estabiliza aparte de eso tenemos que ser siempre a decirle a la gente de la población que está natural que también sirve para mantener al cáncer sí sí cáncer exacta hasta te puede curar te puede curar vamos a hablar de la propiedad que ha sido el voto demasiado muchas cosas tienen propiedades natural natural así vuelve a pasar la caña de azúcar viene el líquido en colar y enfriar bien tomas sin problemas dale 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 gracias a usted este vio sale en vivo está en el vio está rolando en estudio están los compañeros dale muchísimas gracias al canal sistema nacional de televisión que apoya a los trabajadores de las calles porque el mosto del lado para los brasileños tenemos que están todos doloridos y lo que hay que tomar lo que están por acá por ejemplo los brasileños porque estamos doloridos de su eliminación gracias compañeros realmente y además de darle la gracia a su venta realmente es todo un personaje don que está ofertando su mosto acá sobre abelino martínez y brasil san lorenzo una linda opción para refrescarse y no quiero dejar de mencionar esto se está nublando rolando yo no sé qué dice meteorología parece que nuevamente se viene un aguacero como ayer pero por lo menos cada vez que se oculta el sol sentimos un poquito más de fresco exactamente por ahí algún chaparrón de última hora lesis hay que estar atento no más porque para mañana por lo menos a partir de mañana hasta el lunes marca probabilidades de lluvia sí para hoy probabilidades de chaparrones chaparrones pero eso que cae después acudente alex vamos a estar pendiente vamos a estar pendiente para que siga con una botella más de mosto no 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 ya con el que tomé suficiente gracias a alexis antes de 45 grados de sensación térmica vos sabes que la gente está enviando acá su ese cuadro que funciona al final meteorología dice 45 horas sí pero acá los muchachos están enviando de su teléfono y estoy viendo en algunos teléfonos les sale sensación térmica de 51 grados en otros sale sensación de 44 lo que el tema como es la cuestión depende del lugar de la encarnación por ejemplo en el teléfono julio la encarnación sale 49 después otro envía acá y pone 50 y no sé cuántos yo creo que va a depender de la ubicación geográfica o sea si vos estás sobre asfalto por ejemplo y el sol te da el sol te da pleno la sensación térmica debe ser superior verdad y en el teléfono cuánto le sale en el teléfono justo le va a caer un mensaje a ver un poco a mí acá a mí me muestra 40 grados por ejemplo en mi teléfono no veo a 39 pero y la sensación térmica cuánto es ahí entra 45 toca el 39 ahí y vamos a ver la sensación toca el 39 no la sensación acá en estudio ahí está arriba tiene que salir cuánto sale 47 47 viste acá en estudio 40 grados mira acá 40 grados está bien acá envían desde capillata por ejemplo 47 me dé el teléfono tengo exemples que están denunciando